y ahora vamos a ver qué es lo que estaban haciendo el primo y luiseño y a dónde iban y por qué fue que los detuvo este misterioso hombre y quién es ese misterioso hombre a ver primo explíquenos quién es ese misterioso hombre y por qué los detuvo ya lo conocen no sé no lo conocen como el árabe no se vende comidas y también unas ocasiones de comprar comida entonces la casa de la esquina es la que dice que se vandalizaron y de veras ya le quitaron todo hay que gachos ahí está un vigilante antes cuidando se acuerdan qué pasaría con él todavía se queda pero así hijo qué gachos cómo es posible que hagan eso vamos para acá aquí es donde venimos a sacar la piedra y ahí es precisamente donde el primo va a pedir trabajo como bloquero y dice luiseño que también le consiga a él como fierrero pero si no es que luiseño todavía está muy verde a ver primo usted sabrá pero que se me hace que luiseño lo va a hacer quedara mal vamos a ver creo que aquí hay un problema hay que saludarlos ahí ahí está el ingeniero todo no no lo está tratando a mí no ahora hoy no bien a ver si no la hacen de todos no la dan de todos no va no 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 están encargados ah pues no más están sacando tierra no están haciendo otra cosa hoy están emparejando no están haciendo el coco hasta que era para llegar a la otra parte mire es un banco de pura tierra buena aquí es donde encontró las piedras bonitas bueno pues entonces quiere decir que aquí puede haber más más piedras de las bonitas y como le siguieron para allá pibu se me ha sentido el subterráneo ah si es cierto no se pone para allá por ahí vamos un río bueno pues ya vimos ahora hay que venir aquí a ver que hay mucho tubo cualquiera tubo para su drenaje aquí está gratis aquí es como un relleno que hicieron esto rellenaron de aquella tierra que sacaron de aquel lado mire híjole me da tristeza quien quien ha mandalizado esa casa que tal ingeniero bueno porque al parecer el primo está buscando la manera de trabajar en estas casas en serie vamos a ver si consigue el trabajo o qué pasó después y bueno aquí los invitaron a que fueran a ver esas casas que se están construyendo tal vez Luisinho vaya con su cámara a ver cuál es la técnica porque recuerden que el primo nos explicó que la técnica era hacer una plancha de cimentación posteriormente se ponen unos castillos en cada esquina en cada parte de donde va a ir una fuerza especial y también en medio de las bardas se le van a poner algunas varillitas esto es lo que vamos a ver esta técnica al parecer el primo ya está arreglando ese trabajo y ese contrato más sin embargo al parecer Luisinho se está invitando a sí mismo a ir a grabar esos grandes reportajes de cómo se inician las casas cómo van en medio y lo más importante los acabados porque lo del medio y el principio es bonito casi todos lo saben más sin embargo los acabados cómo se meten las mangueras de la electricidad el agua el drenaje el gas eso es un misterio tal vez alguno de ustedes lo sepa pero en este caso vamos a verlo en vivo y a todo color adelante muchachos vamos viendo y nuestro amigo Sergio Maldonado dice que no nos olvidemos de Josué un gran compositor y cantante de aquí del estado de Nuevo León uno de sus primeros éxitos lo recordamos fue aquella canción grupera que se llamaba Engaño te pedí nada más no te burlarás de mi amor y mira hoy lo que has hecho estoy perdiendo cada día que me engañabas que me engañabas que me tenías comprendí que me engañabas que me engañabas que tu amor que no era mío que no me amabas sí, esta fue uno de los primeros éxitos de este gran compositor de aquí del estado de Nuevo León Josué y sigue sonando hay muchísimas canciones que ustedes las conocen algunos otros cantantes han cantado canciones de Josué bueno, ahí estamos en contacto gracias Sergio Maldonado por acordarte de este gran compositor y cantante Novia Josué la segunda y también di noticed andaba haciendo méritos para ver si candente y también tienen que saber hacer muy bien el trabajo Vamos a ver si hay reportaje pendiente Es muy culto el ingeniero Sabe mucho La verdad Es de mundo Sabe lo que está diciendo A ver si un día le puedo hacer una entrevista Me gustó como ¿No lo conocía? No, no, pero nunca había hablado con él Nomás así de pasadita Una vez nomás Sí Cuando pasa así nomás Y tú ya te saludó Y a los otros ingenieros de acá No, pero fíjese que sí, primo, este Tiene mucho, tiene mucho colmillo para que me entienda No, este es una fragonada Acaba de entrar Acaba de entrar, pero no tiene mucha capacidad Es de mundo Sí No, y sabe Sabe lo que dice Conoce Conoce y la ha vivido más que nada Sí Y tú tienes experiencia de hoy De gente de edad Sí Tienes experiencia Es un poco mayor que nosotros, yo creo A lo mejor O a lo mejor menos Pero a lo mejor menos Porque creo que el estudio acaba Pero la vida lo ha tratado Ya se está tirando el agua otra vez Mire, primo Sí Primo, pero el estudio también acaba Sí, ¿verdad? Las neuronas van acabando Eh Vecino Fuimos a hacer pipí popos y nos dormimos Uy, cómo es Y usted acá Ya se endureció esto Ya lo revolví dos veces Y lo volví a revolver Y quedó igual ¿Y qué pasó allá? Reposar allá Vamos Aunque ¿Ese que traía es pura piedra O es mezcla? Quiere subir al aire A ver, sí Ya no va a salir a atender al muchacho Aquí lo que importa Es lo que va a hacer usted Voy primero yo Ah, mira Ahora se trae una buena Este, base para subirse ahí Ese es bonito, eh Sí Ese es de puro fierro Ese sí es profesional Ahí cuando se cae, primo Me voy a subir aquí arriba Junto con usted Ahí voy Dame chance Porque ahí vamos los dos Dame poquita chance Nomás hay que poner la cámara aquí, mire Voy a usurpar un lugar Que no me corresponde Un lugar de gran maestro Solamente los maestros Suben aquí estos pedestales El gran César también subía aquí A ver Aquí ya dio el punto Sí, ya dio el punto Esa ahorita la vamos a ver Ya es mero Mire, como aquí se ayuda Con estos pedacitos, ¿verdad? Sí Es para darle más cuerpo Y más fuerza Mire que rápido Bueno, y si recordamos Aquí se aplanó el terreno Porque se van a iniciar 40 casas En serie Mas sin embargo Se ha detenido un poco el proyecto Por algunas razones Tal vez los créditos bancarios O por la pandemia Y sin embargo Allá adelante Ya inició todo Y cuando inicie El primo a trabajar allá Obviamente va a dejar a Luisinho solo Y Luisinho tiene que poder Es decir Si tiene alguna duda Le va a preguntar al primo Pero el primo ya no va a tener Ningún compromiso Porque él va a iniciar su trabajo En las casas en serie Y para que vean que sí es cierto Me le voy a dar una pasadita allá A cómo se ve la línea Mira nada más Se ve pero bien derechita, primo Para que todo vaya cayendo en su lugar Se sacrificó a uno poquito aquí en esto Pero ya lo demás se va a uno más rápido Y luego también el colado Se va a ir más rápido también Porque ya va Uno ya nada más se va a basar En la pura línea de la cadena Ya no necesita nivelar nada, primo En el colado ya no ocupa nada uno Ya nada más uno Se va poniendo las líneas de la madera Exactamente donde va terminando la cadena Solita va a agarrar su lugar Sin hacer nada más Su altura Exacto La altura va a quedar solita en su lugar Por eso es mejor ahorita hacerlo Y ya después lo demás solito cae en su lugar En la cucharita Esta es la chiquita para los detalles Y nada más Y es cierto Porque los detalles son muy importantes Recordemos que hay grandes constructores Allá en Medio Oriente Que hacen todo a base de cuchara Y de hecho muchas personas Le llaman al primo el árabe Porque algunos dicen que parece árabe Y es verdad Algunos lo han confundido Con personas de Medio Oriente Por lo tanto el primo Así como se viste Pudiera confundirse Con una persona de Medio Oriente Cuidado con esto Aquí hay peligro Hay que andar uno con precaución Miren la línea Que bonita se ve Ahora si Vamos a hablar desde aquí Y bien Ahora si vemos que el techo Está a punto de iniciarse Primeramente Dios Pero primero tenía que hacerse una bajada Y el primo lo hizo como lo dijo Luisinho Es decir El primo dice Lo que usted me diga Así lo hago yo primo Tal vez el primo nunca había hecho Ningún trabajo de esta forma Y sin embargo Se adaptó Porque los grandes maestros Siempre se adaptan Como si fueran realmente Una máquina Una computadora que se programa Exactamente es un buen albañil Porque dice el primo Que para un albañil No debe haber impedimentos Es como una computadora Que tiene mil programas Y los que no tiene Se tienen que programar Vamos a decir Que se tiene que formar el programa Así que un albañil Forma cualquier programa Este es un programa Que el primo está aprendiendo Como hacer una nivelación A la manera que Luisinho le dijo Si Pero ahorita Con la cuchilla Le va a dar la línea del hilo Si La altura La altura La altura La altura Ahí vino un camión Miren primo Es el de ahí El frente De personal Ah el de personal Ahí vino el frente Ah si El vecino del vecino Pueden salir por ahí Ah el vecino De esos camiones Se lo llevan a trabajar Bueno y estamos viendo Que también estos Son de los camiones Que llevan a trabajar A los grandes trabajadores Que engrandecen también Este estado de Nuevo León Pero si Les facilitan el transporte Para que no tengan que pagar Y que lleguen a tiempo Es muy importante Tenerles el transporte A los trabajadores Por eso Las empresas Realmente prosperan Porque les dan el transporte Y eso facilita muchísimo El trabajo Y también la llegada Temprano Que es lo más importante Bueno Andele pues Andele pues Entonces vamos a hacer Una pequeña pausa Correcto Estamos listos primo Vamos viendo el final Por acá afuera ahora Ya se pasa lista Y ahí Martínez nos dice Que Luisinho va a tener Que empatar los castillos Es decir Hacer traslapes Tienes razón Antes de empezar Con las cadenas Se tienen que hacer Unos traslapes Muy buena observación Amigo Jair Martínez Y nuestro amigo Sandro Daniel Nos pide saludos Hasta Río Bravo Tamaulipas Como no Dice que el maestro primo Es muy ingenioso Y tiene mucha razón Sandro Daniel Un gran saludo Hasta Río Bravo Tamaulipas Sandro Y nuestro gran amigo Gabriel Ceja Que no deja de apoyarnos Siempre Con todos los comentarios Siempre positivo Así que Sigue siendo El rey de los comentarios Porque por lo menos El 80% De los comentarios Son de Gabriel Ceja Muchas gracias amigo Gabriel Y nuestro amigo José Luis Hernández Dice No olvides saludarme Luisinho Claro que no Como no me voy a olvidar José Luis Hernández Un gran saludo Un gran saludo para este amigo Que siempre está pendiente José Luis Hernández Ahí estamos en contacto A ti y a toda tu familia Un gran saludo José Luis Y bueno Aquí estamos viendo Que a final de cuentas El arte manual Es lo más importante Porque las máquinas Está bien Trabajan fuerte Bonito Y rápido Pero Las manos Hacen maravillas Aquí estamos viendo Esto es simplemente Deducción lógica Y también El buen manejo De las manos La vista Y las herramientas Más que dada La regla Porque si no hubiera Regla Aquí hubiera quedado Chueco La verdad Lo chueco Es un poco feo Y sin embargo Con la regla Todo se endereza Vamos viendo Y parecen cadenas Parece que tienen varillas Pero Recordamos a los amigos Que estas no son las cadenas Simplemente es Una nivelación Es llegar a la altura Necesaria Porque recordemos Que hay que tener Un declive Repetimos muchas veces Porque esto es lo más importante Que vamos a ver Ahora que pongamos El fierro para las cadenas Y falta la de aquel lado Cuidado con eso Así que Ya falta nada más Poner las cadenas Adelante muchachos Bueno Luisinho A ti te va a tocar Primeramente En el próximo video Vamos a ver Si haces bien El armado de las cadenas Los fierros Porque no le puedes Quedar mal al primo Estamos en contacto muchachos